no sé cómo empezar este vídeo a ver pues bien yo estaba navegando por tiktok y en eso que me encuentro un vídeo encontré una página donde eres parte de una película de miedo tienes que prender tu cámara y estás involucrado en la trama es como una reunión de zoom yo primero estaba con cara de what the fuck qué es esto pero sólo tienes que disfrutar el show vean mi cara de qué está pasando y entonces pensé por qué no intentarlo verdad pero sentí que era muy miedoso como para intentarlo solo así que me dije bueno hay que hacer los vídeos muy buenas gente que hay mucho que no grabó un vídeo vamos a grabar un vídeo de no jugar ser parte de una historia entre comillas de una historia de terror y ya me dio miedo para qué hago esto tengo miedo se supone que la webcam tiene que estar activa así que yo estoy grabando con el celular ok permitir aquí estamos como nos estamos viendo aquí Ay, tengo miedo Te lo juro Ay, no, 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 no No tengo miedo, tengo miedo Ay, me asusté Oh, Sofía Hola, Sofía Hola, Sam Hola Hey, can you hear me? No, no te podemos oír Yeah? No I can't hear you, I can't hear you though, hey Bueno Hola Yeah, no, I wasn't expecting this at all Hola, hey, you're listening, coming to home Try unmootin Oh, my God, I don't know if I can do this, guys Oh, my God Ok, I'm going to deactivate the camera Because here I see Oh, but you can hear us, hold on Oh, my God Where are you from, Alan? Yeah, yeah, I know Mexico I love you I'm afraid, man Come on Sofía Sofía I didn't look fake to me I don't know if it's like that, or with LL, I don't know I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid I'm afraid, I'm afraid Okay Okay, so is your computer spazzing onto? No, 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 no Yeah, yeah Something's definitely controlling it That's amazing, so I am out of here See you later They said you can't leave yet, Sam Okay Okay No, 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 por favor, Sam No Sam, come from there, please So sexy I'm going to play Okay, they're in my phone ¡Oh, Sam! ¡Cuidado, Sam! Bueno, yo creo que ya lo vimos, ¿no? Ah, señor, que estoy como... ¡Sophie! ¡Tengo miedo, Sophie! ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Abrázame, Sophie! ¡Sophie! ¡Abrázame, Sophie! ¡Tengo miedo, 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 Sophie! ¡Ay, güey! ¡Tengo miedo, meus queridos amigos! ¡No mames, cabrón! Team 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 Ladgrown Speaker 2 who wants to play lollipop Disconnecting What the fuck?? What the fuck?? What the fuck, weeey, dude fark situation What the fuck? What the fuck, no 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 in아 ¡Qué puto miedo, güey! Se los juro, se los juro, se los juro que... ¡Ay, güey! Mira mi barba. Bueno, no, 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 ya, ya, hasta aquí le dejamos. Solo un video de seis minutos, sí, sí, sí. No lo voy a detener tanto, pues al cabo no es tanto tiempo. Y ya grité un chingo. Adiós. Adiós.